¿Qué es la película Amor sin control? Las características propias de una película al estilo de American Pie, pero que yo creo que tenía más fondo del que se pensaba. No olvidaré esa famosa cena en la que Miles Hirsch y Lisa Goodberg están en una piscina, una vecina del vecino que se cuelan y a mí me pareció que era un muy buen reflejo de lo que es la sexualidad y el amor en la adolescencia. Y bueno, Stuart Blamberg también escribió el guión de Los chicos están bien, que a pesar de tener no sé cuántas nominaciones al Oscar, pues a mí tampoco es que me pareciera una película demasiado rompedora o demasiado llamativa. Creo que tenía muchas cosas que sí, que era novedosa, pero creo que le faltaba cierto gancho o cierta originalidad que debe tener cualquier comedia para destacar sobre las demás. Y bueno, Amor sin control, pues bueno, también parte de una premisa en la que podía darse mucho juego a la comedia, pero claro, para eso hay que ser valiente. Y a mitad de camino esta película recula. Una película sobre la adicción al sexo, no le íbamos a pedir que hiciera un crudo rato como el de Shame de Steve McQueen, que se hizo un año antes de estrenarse esta última. Pero no sé, una comedia, pues tiene que tener sus, aunque las tiene, pero me parecen demasiado edulcoradas sus ironías y debe tener bastante más mala baba con este tema. Con esta película, no, ahí se queda medio fuelle. Y eso como un director como Jack Tapato, vamos, por lo que hemos visto en Leon Barazoso o en Virgen a los 40, pues lo hubiese exprimido muchísimo más y con mucha más garra y metiendo el dedo en la llaga. Pero es una pena que esta película falle a la mitad en eso. Los intérpretes en general me gustan. La verdad es que sí, que el gancho de esta chica sí se ha mostrado muy bien. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y no dejes de seguirnos en cihuatanejo.tv Gracias. 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 Gracias.